Quiero andar, Madre, a Jerusalén, Jerusalén, a comer la sierra y a... Sabía que leía, sabía que leía... Me encenderó, me encuentro yo... Me encenderó, camino yo... Señor, que todo el mundo... Me encenderó, me encenderó... Me encenderó, me encenderó... Me encenderó, me encenderó, me encenderó... Mis ansias... Esos ansias de amistad... Esos ansias de unidad... Esos ansias... Esos ansias de hoy en día... Me encenderó, me encenderó... Me encenderó, camino yo... Señor... Señor... Esos ansias... Esos accommodateos, ellos, entre ellos. Esos ansias... Esos ansias... Esos ansias... Exos ansias... Esos ansias... En el sendero, en el calor, en el sendero, camino yo. ¡Gracias!